La jornada electoral en la región de Maule, en el Maule Sur y Comuna de Linares no estuvo exenta de las repercusiones de la pandemia. De hecho, la autoridad sanitaria habilitó un punto de vacunación COVID en la Plaza de Armas hasta las 14 horas. Es más que nada hacerle un llamado a la gente que se vacune, porque esto sí es real y esperar que se mejore este otro año, ya para volver un poco más a la normalidad. Un tema no menor, porque muchos no alcanzan en la semana por tema de tiempo. Acabo de votar y aproveché, me faltaba la tercera dosis, a veces por motivo de trabajo, porque uno sale más tarde, no tenía la oportunidad de venir a... pero ya estoy acá, así que... La idea fue aprovechar la concurrencia de personas a los recintos de votación para avanzar en la inoculación. Las personas que están con Sinovac o Coronavac hasta el 18 de julio, hasta que tengan esa fecha pueden optar por la tercera, y las que tienen las demás vacunas hasta el 20 de junio, pero ya mañana cambia el calendario, eso es hasta hoy día. Este lunes en Linares se confirmaron a propósito 10 contagios COVID en las últimas 24 horas, mientras que los activos han descendido a 56 personas.